Seymour, ay dios nunca me mandé tan pete Un, dos, dos, dos Ah, me fuelo, ok Ah, no te voy a estar metiendo un disco duro Ah, te veo por Twitch Ah, es el rato del ramito Tengo una bola con la boca cerrada Dio, con la boca es un tonel Está cerrado Si, a ver se lo puede Que mapa es? Swordline Ojo, que si no me equivoco están en la zona de los... No No. ¿Ah, sí? ¿En el pueblo este? Sí, sí, más adelante. Se queda más en el medio. Eh... Acordate que se ve... y brindan los apetitos. Sí, no, no. Ahí se ve. Tengo que matar al sacerdote, al príncipe, como sigue. No, no. Acá es como un... un jugador mismo que lo que hay que darlos por el lugar. No, no, para el otro lado. Para el pantano. Exacto. Pero antes no sé si cambié el spawn. Antes salían en todas las zonas. A mí me salían más en el medio pasando el vivero. Sí, también. Me acuerdo que una vez se vi pasar y después vi pasar otro rando. Ah, ¿te acordás? Sí, me acuerdo ahora. Para, digo. Hay alguien, ¿dónde? Se recarga todo. ¿Te acordás? Te voy a pasar a mi lado. Encima la radio era larguísima. Estuvo buenísima y nos recagaron allá. Sí, sí, que yo maté a uno y después maté al otro. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¿Qué le pasa a esto? Lo que pasa es que se queda suspendido en el aire, boludo Si, no se que ando Si, no se que ando Estaba viendo un video de el voice command de extra un equipo de Fordelol y a un argentino lo campearon y lo mataron 5 veces en fase de línea y despues se mató uno por uno Tienes que montarte un torneo, boludo No, es horrible No, es horrible La sensación de que siempre está desfocada señoras por el nombrecillo que nunca se termine de ver ¿Te da esa sensación? Si, porque viste que es un cuadrado pero la misma mira te tapa el resto de La mira es como Si, es chiquita boludo Tiene un montón de cosas en contra de la mira pero bueno Pero si la sabes usar es buenísimo ¿Eh? Si la sabes usar es buenísimo Y ayer le salió la papa a Fafa ya le vi acá No quita que esté uno campeón acá ¿no? Pero bueno Puede ser que es una verga Bueno Ahí es por aquí Tanto tirador Tengo que ganarse es otro juego Y no sé, es medio relajante, pero a la vez sentí que te están campeando en cualquier roca. Es como que te obliga a golpear más. Che, el otro negro está en Elden Ring. ¿Quién? Ah no, nada que ver. No, pensé que estaba transmitiendo con él. Ah, no sé quién está. Sorca es de este. Bueno, acá los cultistas no son Tigran. Escuché ni un puto tiro. Hola, hola, hola. ¿Buenas? Buenas, buenas. ¿Todo bien? Bien. Un dato, amigo. ¿Qué onda, fofo? Bien, listo. No me conoce más, hermano. Mira a la mierda. Eh, no me conoce más, hermano. ¿Todo tranquilo? Bien, bien, acá. Alor, está bravo. ¿Alor? Está bravo el calor. Sí, está bravo el calor. Sí, está bravo el calor. Una vez que salí a bañarme, me puse al sol y dije, ah, no estoy tan fuerte. Me quedé unos 10 minutos hablando de una señora que me estaba preguntando algo. Me di cuenta, tenía todo el cuerpo caliente y dije, no. Y el camino a la calle me gola, fue difícil. CINK Sicswoman Así que sí, no estánnks. ¿Qué estás haciendo los mandas? Hablando con Ilson. Yo estoy buscando. Te voy a matar al eso. Al jefe. ¿A los cultistes te busca? Eh. Hola, hola. Fofa, que es eso de las placas doradas, violetas? Placas doradas y violetas? No, ni idea, son chalecos, son chalecos de distintos niveles. Ah, ok. Yo agarraba cosas y se veía como se me cambiaron de color las chapas y dije, uuuh, el dorado esta bobo. A ver lo puedo ganar, una igual. Solo? Resurgimiento estrigo, pero yo me voy por mi bala, me chupo huevo el otro. Me parece muy divertido, ademas puede ir, matar, 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 matar y que se me hace. Si, yo puedo resurgir también. Lo que pasa es que, yo siempre lo puedo detenerme un plano. Es más fácil jugar en el equipo que jugar solo. Por eso te toca cada random, mirá. Yo los muteo de la mierda, ya. Hola, buen día, boludo. No, yo tengo todo muteado. Yo tengo todo muteado, pero... Callate, gordos putos. Ah, bueno. Vi que lo mataron y éramos nosotros dos. Uy, me suicidé, boludo. No, más de todo porque el brazo que esta venta con música y... Ah, viste, güey. Es increíble, boludo. Yo los muteo. Marco, marco los enemigos, todo, viste. Pero no, no le doy bolos. No, no le escuches la voz. Yo lo hago yo solamente para amigos. No, porque si no te duelo en la cabeza. Porque yo me estoy poniendo viejo de Dios, esa cosa es la segunda. Yo también, eh. Viste, viste como... Viste, viste como... Viste, fue ese juego de mierda y veníte a... Al Warzone. ¿Qué pasa, vos venís? ¿Me escuchás con la fritura esa de mierda? Si, se la escucha como... Shhh, cada vez que habla. Qué verga. Oh shhh, todo shhh. Como shhh. De este lado delictor. Puede ser. ¿Tenés operación de ruido activado? Si. Si, recién la saqué, se lo mostré a Nilsson y se escuchaba... ...más el ruido. ¿Cómo me lo saqué y se lo mostré a Nilsson? Hey. Dos metros, amigo. Para un dinero viste, tío. No, no. Jajaja. Qué raro. Bueno, cuando tienes falta de querer jugar, avísame. Yo usualmente juego solo porque... ...nada, mis compañeros... ...ya no juegan. Y... ...como soy más anti-socialidad mierda y... ...muteo el chat, nunca consigo... ...commitís jugar. Ya lo tenemos que llevarlo, Diego, alguna vez para allá. Si quieres probar un rato. No quiero. Mirá que rata, boludo. Si lo tenés, le damos. O tenés que descargarlo. No, Diego, Diego. Lo tenés que descargarlo, Diego. Lo tengo que descargar, me parece. Me parece, bro. Me parece. Qué hijo de puta justa. ¿Dónde fue, boludo? Ahí me paso, Nilsson, entonces. ¿Estamos? Imagínate el equipo que haremos con Don Ansel, 10. Pero te acordás que ganábamos... Ah, no, pero bueno, estaba en... Estuvo con... Mi pareja con Don Ansel... ...le dábamos, pero... ...le ganábamos un montón, boludo. En el Warzone 1... ...y en el 2... ...y en el 2 acá no me gustó tanto, viste. Medio... No, no. El 1 era otra cosa. Si yo... ...en el 1 terminé, más o menos, con 180, 190 victorias. En Battle Royale. Y resurge como en 3, 50, 360 victorias. Lo que pasa es que el resurge era el 2 para no campear ahí. A ver, me encantaba el... El conco de eso. Tenía en la isla... En la isla... Ahí está. Se llamaba... Eh... Ah! Eh... Se llamaba... Revive. La isla de resurgimiento. Está buenísimo. Está buenísimo. ¿Puedo matar ese hijo de puta? Estaba campeón. Ahí usaba el... ...el mando... ...el Elite Series 2... ...y ahora agarro el mando... ...y me siento... ...tosco, boludo. Me acostumbré al teclado y el mouse, boludo. Puede ser que haya un árbol justo en el medio donde quiero apuntar. Hijo de puta. ¿Me invitás, Linsón? ¿Te unís? Ah! ¿Ya está por afuera? Mira, esta es la época en la que yo le metía... ...todo mi tiempo y todo mi cariño... ...a este hermoso juego, bueno. Igual medio vivido. No le puedo agarrar... ...cuál es el... ...tefno de Warfua. A ver, voy a poner este. No sé por dónde. Ah, ¿ves el Multi? Sí, sí. Ese es el... ...como es el... ...que no tuvo mucho éxito. No me gustaban. No me gustaban. No me gustaban los sniper volumen. El Cold War. Sí, este fue el Cold War. Este fue el Cold War. Este fue el Cold War. Este cagó el War 2. El Warzone se cagó solo cuando era... ...le llegan ahora. Era más... ...verdad que si era otra cosa. Ahí tenía... ...o sea... ...ni iba a la cabeza nada más. Ahí tenía... ...o sea... ...ni iba a la cabeza nada más. Qué me gustaba. Y de... ... el Warzone tenía un par de... ...clips así... ...pero no sé por qué no lo sé. No me gustaba, no lo sé. No sé por qué no lo sé. No sé por qué no lo sé. No sé por qué no lo sé. ¿Vamos a ver el Warzone? Están los puti motos el culo Te explico, todavía no me acostumbro a las mecánicas cuando te crees ratón, pero más o menos me voy agarrando la mano y no tengo... como esta temporada no le estoy metiendo y me... armas de Warzone 1 y 2 ya no funcionan en este No, no, o sea funcionan pero no pegan lo mismo ¿Te sale esa arma? Si, la de... No, mira, te cae el treten Si tuviste Warzone 2 No, yo lo fui a Warzone 1 y 2 lo toquei pero como no tenia el... el software que tengo ahora no lo pedías no Pero jugaban a Play y todos los que no te pedían por lo que ah, de verdad eh, como te llama negrito este puti Ah, ahí es el mejor partido ah, en D.D.W.A.N.Y.R.D. Ah, en D.D.W.A.N.Y.R.D ¿Cómo es D.D.? Baja el mejor o algo asi No, papá lo se que si, pero no me acuerdo como es el Ah, te veo el nombre ¿Credito? No, pero esto es mi casa Eh, te vas a... Social y ahí te aparece tu nombre Aparece el chabon Ah, es mejor, te lo mando por cosa Por Battle Night de una De vijo de puta Perdón chicos, estoy bien Es un maleducado nerd Mira, te lo mando por favor Cuenta Activision, mira Ahí te lo mande Claro Eso del Battle Night ¿Battle Night o Warzone? Battle Night y Warzone son los mismos O sea, es el mismo para la otra ¿Tenés Battle Night? Bajate el StarCraft Y jugás a un juego de hombre Nunca jugué a esos juegos Nunca jugué a esos juegos Tremendo Tremendo Nunca tuve computador Y cuando iba en Cyber Me ponía a jugar GTA o cualquier Todo rápido No, ya se Si alguna vez te pica el bichito lo tengo Lo tengo ¿Cuál? El StarCraft Es de Battle Night El 2 o el 1 Bueno, yo tengo los 2 Son gratis Bueno, Activision No me... El StarCraft A ver si lo doy uno Está 4.000 pesos No, son gratis los StarCraft El 1 y el 2 El 2 no me lo compré El 2 no me lo compré Es gratis Son gratis Este amigo solicitó amistad por Battle Night Ahí te... ¿Puedo ser amigo por Battle Night? ¿O no? Si, ahí te mando... ¿No es mejor por Steam? ¿O no? No sé, a ver me dijeron de cargarte los poderes ¿El qué? ¿El Warzone? Si Lo que pasa es que Steam te abre Battle Night después Ah... Te abre 2 Launcher en uno, digamos Ok ¡Qué chupapija! Yo... Yo lo compré... Compré el... No, el Warfare 2 en Steam Y... Daban la beta Y los que habían comprado... Los que habían comprado... ¿Está terminando esto allí? Por Steam no te daban la beta Tienes que irse y comprarlo por... Por Battle Night ¡Bah! Esta es una... Me va a re cancelar y la compra y la compra directamente Muy bien Y es de Battle Night, sí No, no, yo... No, no... No, yo... No, no... Aquí... Ahí te invito a mí Dale... Tu 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 Ya me transmití a 10 así de un poco de juego arcade Ay ve como limpiamos el piso cuando se lo aparecen Y ya lo robemos Que pasa boludo ¿Sobre de la mierda? Si Mándame por eso el que cuarteto que compre pero Porque duos campean no hemos chupado ese tarp Ehhh Jejejeje Pero estas conmigo? Si? Me sale boludo Bueno Ahora para Estás conmigo Estás conmigo Estás conmigo Si cualquiera lo que lo pito de lo Invita no Si quieres jugar con vos No se donde boludo Me pasó el otro día cuando estoy gritando Si tienes que unir a mi si no me puede unir nadie No sé yo Anda como el día Invita no Cuidame porque acá en Ilson Es un 17 Acá Es level 8 Ya 8 Ajá Si Si A las 7 Si Ahí el chabón boludo Ehhh Unió? No Se murió ahora este Unió A ver si puedo unir No me puedo unir Ah, ando bonita, anda a ver más el juego Ahora hay compres de resurgimiento Tengo que levelearme las armas para la pared Esta es una matanza, tren lobby, viola A ver, ¿te invítame ahora? Hay que no se ve como un pantudo Negro, alto F4 Sí, pero pantudo es negro, no sé qué pasa ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué mierda maté? ¿No me hechizo? Sí me hechizo Me hechizo a mi hermano y le digo ¿Por qué estás tan triste? Me hechizo a tu colegio Me tengo que levantar de las 10 Me tengo que levantar muy temprano Estás a 15 cuadras de tu colegio De tu secundaria Levantaste a las 8 para ir Yo me levantaba a las 5 para llegar a las 7 al colegio en el centro 40 minutos de viernes A la 1 A la 1 Está todo bien No sé a vos No sé a vos Mita 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 Supuestamente no acepté Mita Mita ¿Qué onda con esto? No me hechizo ¿Unir? ¿Tampoco? Ah ya? ¿Unir ese partido? No, no me he unido A ver si este... Me invito por acá No? ¿No? No me he unido A ver si yo... A ver si yo... A ver si yo... No me hechizo Ya no. No me hechizo ¿Qué onda? ¿Bien? No me hechizo ¿Les llores nosionaste? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me empezó a seguir la prima de un compañero en el colegio. Se vienen cositas. No, se vienen cositas. Disfruta la prima. Podría ser... Podría ser... Podría ser la vieja. No, no. Totalmente. A ver... Invítame ahora. ¿Te aparezco? No. A mí sí, me hizo como que me había unido vos. Claro. No. No, no. No, no. No, no. Qué hijo de p***. A ver te invité a ver si... A ver, invítame. Hijo de p*** boludo. Ahí está. What the f***? Vamos, no, mirá lo que es esa bestia parda, mirá. Parece unos tajos. Qué hijo de puta. Va detrás, mita. Adiós. Ahora te pongo en otro monitor. ¡Por no! No puedo creer que esto sea un player. Ah, no, 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 está bien. ¿Qué pasa? No, no, estaba en un bullo, blud. ¿Qué hace acá el chavo? Antes había lo que era un escapar o no sé. Mirá. Tampoco tiré muchos haters que tuviste acá, Messi. Ah, está cheto, papá, eh. Te compraste la... Toda la toronpa. No, este es el pass. Tengo un par. Tengo Messi. Ah. Estuve el de Boys también. De Messi. Cuento bien que se te ve, boludo. Se te ve zarpado este juego, eh. Sí. Pero yo creo que el tarco está tan mal optimizado que es final. Está mal. Sí. Claro, si lo optimizaron un poco. En Dead Space o juego normales es como que... Uaaah. Messi. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es papá? ¿No me podías empezar una de estas clases? Jajajaja Mirá que los míos no estaban lebeleadas Estaban así nomás Yo jugué muy bien juguado Yo me acuerdo que solo tenía una arma lebeleada en el Warzone 1 y era el Kar 98 que tenía que estar aquí todo ¿Qué manera es? ¿Verdad? No hay varias En asalto casi todas y en el Sniper había lebeleado el Kar 98 el uno que parece el S.P.E roba ¿Otro más? ¿Otro más? Ya maté a uno ¿Qué hay no entiendes? ¡Oh! ¡Qué difícil! No hay niña Tiene un monument enciclados ¿Eso es de punta? Agarré a tu ¡Te fugas! Dale Diego, después juguése jugué al Petey que nunca hice ¡Shh! ¡Puedo ver! Ahora tengo que editar el video, que c*** amada... Por ahí que habla de Nelson así... Pero es mejor que aparezco yo en tu video. No. ¿Puedes hacer un video de Tarkovio, boludo? ¡No te fui! Uy Jejejeje Claro di los cintas Tampoco cree boludo Es buenisimo como Messi dice Para nada Este juega para el equipo contrario Me gusta porque tengo el traqueo de la cabeza de este boludo que me siento bueno y despues le he roto las balas Amigo no puedo hacer nada contra los fusiles No No Fusiles El SMG tiene que perderle en media distancia No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale hijo de puta! ¡Oh! ¡Oh lo! Bueno ahí salí Resurgimiento, rotación Puesto 16, chicos Vamos Tirame un primer puesto ¿Nosotros? Sí, te estoy mirando